Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornar y hoy estamos en un nuevo episodio de construyendo una fortaleza así que vamos a construir como unos malditos pros y fijaos fuerte cámara está haciendo lo que os dije que iba a hacer básicamente terminar de poner todas estas cositas a lo largo de todas las otras paredes de la fortaleza vale, y con eso pues tenemos hecho ya pues lo que sería la segunda planta o la primera planta si consideramos esta la planta baja, primera, etc vale, vamos a seguir subiendo cositas por aquí aunque tampoco quería hacerla muy muy alta pero bueno, lo que yo pensaba hacer es poner por ejemplo desde aquí así más o menos y hacer un tejado en este lado, vale esto vendría si el centro es este esto vendría aquí habría que quitar este, bueno, así, vale, básicamente habría que ponerlo así un momento esto viene aquí, vale, perfecto y lo hacemos de un solo, de un solo bloque de altura quiero decir, cada vez que vamos avanzando en el tejado lo vamos haciendo de un bloque en vez de hacerlo de dos como por ejemplo va esa casa de allí esa construcción de allí va dos de altura y alguna otra más que ha hecho que son dos de altura estos no, estos son de solamente uno de altura aunque estoy pensando vamos a hacerlo de dos ¿por qué? porque sí porque yo cambio de opinión muy rápidamente entonces vamos a hacerlo de dos para poder decorar la parte esta de aquí fijaos lo hacemos así aquí ahora veréis el por qué ahora veréis el por qué perdón, hasta aquí dos 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 vale bueno, siempre ya sabéis con los misclicks y tal pero bueno esto está mal esto está mal entonces a ver esto tenía que venir exacto, esto tenía que venir aquí esto tenía que venir aquí entonces las pititas no pasa nada vendría desde aquí exactamente, vendría desde ahí eso es y este es que vendría desde aquí realmente es que este vendría desde aquí vamos a cambiarlo este vendría vale, sería vamos a cambiarlo porque es que entonces si no a ver, esto vendría por aquí claro es que lo había contado mal lo había contado mal al principio entonces no pasa nada pero bueno lo que vamos a hacer es un un tejado que va a estar así bastante inclinadillo y vamos a hacerle como las las típicas estas ventanas que son como arcos en el en el mismo tejado no sé si sabéis cuáles son pero bueno vamos a ver esto vendrían uno y dos aquí vendría vendría aquí y aquí aquí vendría así creo que va así bien vale, fijaos donde he empezado en realidad empezaría el tejado aquí que lo podéis poner así si queréis vale, si queréis lo podéis empezar así creo que ahora sí está bien creo que ahora sí está bien no lo sé del todo porque bueno hasta que nos subamos un poquito más no se puede ver bien pero yo yo creo que sí sí, ahora sí ahora sí ahora sí, ahora sí ¿veis? hacemos esto perdón aquí y nos traemos esto hacia aquí más hasta aquí yo creo que el centro es este entonces vamos a ver vendría vendría aquí uno así perfecto se queda en el aire se queda el pilar en el aire y el segundo vendría aquí entonces esto lo quitamos este bloque también lo quitamos perfecto y ya esto vendría exactamente así ¿vale? perfecto os habéis visto os habéis quedado con como se empieza el tejado ¿no? yo sé que al principio es un poco pues eso hay que romper bloques tal cual pero bueno ya veréis que después va a quedar muy muy guay ya veréis que después va a quedar súper súper guay a ver vamos a seguir con el tejado podemos hacerle incluso si queréis que esto sea que el tejado este bueno que el tejado es que esto puedes poder hacerlo dividido en dos partes esto que aquí es que estoy haciendo aquí ¿vale? es para marcar simplemente realmente aquí vamos a construir otra torre ¿vale? aquí en esta parte de aquí vamos a construir otra torre más que será un poco más alta entonces pues pues eso pero quiero por lo menos dejarlo marcado después tendremos que romper muchas tejas y tendremos que hacer muchas cosas pero ahora toca la asquerosa la tarea de poner escaleras de estas vale vamos a poner uff esto va a ser horrible esto va a ser horrible bueno yo si no pues lo que haré será simplemente empezar por un lado o hacer un poquito de hecho creo que puedo a ver un momento creo que lo puedo hacer a ver desde aquí lo puedo hacer un poco mejor sí puedo hacerlo así básicamente como todo es repetitivo vale es decir una vez que tú haces uno puedes repetirlo porque son como si fueran si tú te fijas son módulos esto es un módulo que son tres bloques bueno son cinco bloques y se va repitiendo una y otra vez entonces una vez que tengamos esto pues más o menos va a ser lo mismo en todos los en todo pues eso a lo largo del tejado vale aquí es un poquito complicado meterte y tal pero bueno lo tienes que hacer desde aquí arriba desde aquí es más fácil hacerlo así bueno ya sabéis se supone que es más fácil se supone que sea más fácil hacerlo desde abajo o es que ni siquiera un momentito un momentito no es que esto ni siquiera va así perdonadme 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 pequeños constructores es que esto ni siquiera va así vamos a hacerlo más rápido esto porque si no nos dan las uvas esto no va así va primero una caja ahora sí va así fijaos como son dos de alto lo que hacemos es que en el bloque de abajo vale o sea si os ponemos aquí encima en el bloque de abajo va siempre una caja una como se llame no sé cómo se llama son planks de madera y arriba arriba viene la escalera vale aquí entonces escalera vendría aquí abajo perdón aquí abajo pero esta no la vamos a poner así sino que esta la vamos a poner de stone brick vale pero bueno esto lo voy enseñando yo simplemente para que veáis vale vamos a tener que eh que quitar seguramente yo voy a hacer todo el tejado yo creo y después vamos a tener que quitarlo o quitar muchas partes o si no podemos hacer otra cosa que es ponerle dejamos más o menos huecos que sepamos que vamos a usar y a esos huecos es donde vamos a ponerle nuestras nuestros arcos o nuestras ventanas vale entonces por ejemplo podemos ahora ya cambiar un poco el patrón pero vamos básicamente aquí ponemos esto lo podemos poner así esta hasta aquí hasta aquí y ahora lo que hacemos es que ponemos desde que te digo yo uno aquí vale otro aquí otro aquí otro aquí siguiendo la coblectones vale otro 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 bueno son tres creo que son tres entre cada hueco pondríamos otro aquí y otro aquí vale estoy pensando si entonces lo que hacemos así es subimos ahora tres perdón tres vaya que no no consigo encajarlo bien aquí y aquí y ahora lo que hacemos es que vamos haciendo los arquitos así vale esto que es lo que hace pues que el tejado queda como o incluso podemos hacer quitamos y hacemos simplemente uno sí y uno no yo creo que así es mejor a ver si queda bien no no queda bien ¿no? porque son vamos a ver sería uno dos tres cuatro y quedaría uno cojo si hago desde vamos a ver como lo podría hacer si no porque claro también lo que puedo hacer perdóname que esté tan tan un poco tan de esto pero es que estoy pensando mucho como quiero hacerlo para que quede lo mejor posible ¿sabéis? entonces porque yo creo que simplemente cambiando vamos a ver si ponemos si ponemos uno aquí no si ponemos uno aquí contamos tres sería otro aquí otro aquí exactamente en vez de hacerlo con la colectoria lo hacemos con los pilares estos de madera yo creo que va a ser mejor tres 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 y aquí entonces ahora yo creo que así va a ser mejor si hacemos esto lo subimos hasta tres aquí yo creo que este va a ser yo creo que así va a ser mucho mejor creo que así va a ser mucho mejor aquí y aquí y ahora hacemos uno este no otro aquí este no otro este no eso es eso es ahora sí ahora creo que sí este no y este sí y este sí perfecto ¿veis? y quedan ¿cuántos arcos son? cinco ¿no? en total cinco arcos perfecto perfecto esto si es de tres podemos incluso dejarlo aquí así hacemos esto para como si fuera una especie de podemos hacer como si fuera un pequeño balconcito o o algo así ¿vale? ya eso depende de vosotros de las ganas que tengáis y tal de hacerlo por ejemplo lo podemos intentar hacer sí vamos a hacerlo así ¿vale? en todos le ponemos una escalera de cobblestone perdón de cobblestone invertida siguiendo un poco el patrón que tenemos abajo ¿vale? siguiendo un poquito el patrón que tenemos abajo de esto ¿vale? este arquito y aquí tenemos bueno esto es más así pero bueno poquito a poco lo vamos haciendo ¿vale? a ver creo que ya está solamente falta ese y ahora aquí ¿qué hacemos? pues simplemente hacemos esto este viene así así ¿veis? lo que estoy haciendo este así vamos como si recompusiéramos las partes de tejado que hemos quitado ¿vale? uno, dos, tres aquí me tengo que meter por dentro ya porque esto ya empieza a ser complicadillo y este viene por aquí y de fuera y este viene así ¿vale? ahora ¿aquí qué hacemos? pues otra vez caja aquí vamos siguiendo uy que me caigo vamos siguiendo básicamente la la forma del tejado o lo que sería la forma del tejado que tendría si no estuvieran estos arcos y aquí le ponemos las escaleras tal cual ¿qué es lo que pasa? que va a haber seguramente un hueco que nos va a quedar ¿veis? porque aquí ya vendría caja ¿veis? esto vendría caja hasta aquí vendría así pero bueno estáis viendo más o menos que a ver perdón que se ahora esto lo tenemos que adornar no penséis que esto se quede así ni muchísimo menos y esto vendría por aquí vamos a hacer simplemente voy a ponerlo simplemente encima de las cajas de momento porque no sé cómo voy a poner el el pues eso no yo creo que incluso podríamos dejarlo si lo hacemos así podemos podemos incluso dejar que estos vengan hasta aquí y creo que quedaría chulo a ver cómo estaría así pues vamos a ver a lo mejor está un poquito alta la música no sé si os molesta la música del minecraft pero bueno si eso decídmelo por favor podemos hacer esto y ahora lo que podemos hacer es lo que pasa es que esto ya no sé yo si va a ser demasiado demasiado grande lo que es el arco hasta aquí yo creo que puede quedar bien así le da un toquecillo de pues distinto distinto realmente y ahora cojo vamos a coger el este de aquí el chisel hacemos uno en cada y ahora para esta construcción estoy usando el chisel el chisel ahora en la en esta en esta versión de minecraft en la 1.9 y la 1.10 si usáis la 1.10 también esto lo vamos a poner aquí como os decía no eso viene por aquí vale como os decía si usáis la versión de minecraft la 1.9 yo esto lo estoy haciendo en la 1.9.4 si usáis la 1.9 o la 1.10 o bueno a lo mejor ya de antes se podía yo es que no me enteraba hasta hace poco en survival también se pueden craftear estos bloques vale este bloque y el bloque de de esos diferentes tipos de stone bricks se pueden craftear vale sin problema aquí atrás lo que podríamos hacer es ponerle una viga así para que quede más guay y esto quedaría como una ventana o así esto quedaría como una ventana o algún tipo de cosa así un poquito tal más rarilla o más yo que sé más más decorado vamos a ver cómo queda desde fuera si queda mal pues lo quito vale sin problema ya sabéis pero yo creo que así puede quedar guay hasta aquí y hasta aquí a ver si queda bien queda bien queda bastante bien ahora aquí abajo vamos a hacerle un pequeño decía que si lo queréis dejar como como balcón o si lo queréis dejar como otra cosa mmm yo lo voy a voy a hacer los dos diseños vale para que vosotros decidáis vale aquí mira si esto fuera balcón pues simplemente lo que hacemos es que ponemos aquí donde está aquí la valla de OAK la ponemos aquí así por ejemplo vale y aquí lo suyo sería ponerle otra escalera a lo mejor así o alguna otra cosa de manera que tú salieras aquí y ya está vale es decir tú vienes por aquí tienes tu puerta a ver si consigo entrar es más fácil así tú llegas por aquí tienes tu balconcito y tal vale y puedes hacer lo que sea y entras la otra versión es hacerlo en modo como si esto fuera una ventana de manera que lo que haces es a ver pones un cristal aquí y aquí atrás pones para que coincida con eso vale ponemos uno de coblectones y ahora le ponemos el cristalito así entonces vosotros podéis elegir vale yo lo que voy a hacer ahora en lo que ya queda de episodio es simplemente poner aquí todo lo que sería esto vale y rellenar los huecos y tal para pues eso para terminar con esta parte del tejado como os digo aquí arriba vendrá una torre vale aquí aquí vendrá una torre no sé exactamente cómo la voy a hacer vale tengo que pensarlo entonces pero vamos lo que voy a hacer básicamente os digo es que esto lo estoy haciendo muchas partes fuera de cámara porque realmente por ejemplo esto vale esta parte que hemos hecho aquí lo que voy a hacer es igual igual hacerlo exactamente igual aquí entonces hacerlo después eso en cámara es un poco no sé no creo yo que tenga mucho sentido y vamos a perder a lo mejor pues yo que sé 15 minutos más entonces para hacerlo para que los episodios sean más rápidos más fluidos y tal y para no estar pues eso todo el tiempo aquí perfecto para no estar todo el tiempo pues repitiendo lo mismo una vez otra vez otra vez pues eso lo haré fuera de cámara y ya está vale aquí por ejemplo le podemos poner un de estos de stone brick que no va a pasar absolutamente nada y lo que podemos hacer es como hemos hecho en este lado le ponemos este pequeño refuerzo al tejado así veis donde está el stone brick le ponemos esto y queda muy chulo la verdad mira desde aquí queda así está bastante guay y desde abajo pues se ve así se ve todavía más chulo o por lo menos a mí me resulta más chulo si queréis si queréis ponerle un poquito todavía más de detalle porque sois como yo podéis hacer esto y queda todavía mejor vale así a mí por ejemplo me gusta todavía más vale lo otro que habría que hacer es como os digo decidir entre si queréis balconcito o queréis esto yo en este caso o en mi caso voy a usar el balconcito porque me parece más no sé me gusta más me gusta más le da un aire como como explicaroslo no lo sé no lo sé no sé cómo explicarlo pero bueno me gusta más eso a ver vamos a venir por aquí y vamos a ah ya teníamos todo hecho todo esto hecho perfecto faltaría faltaría ponerle exactamente exactamente la escalerita de cobblestone aquí así vale para darle como un pequeño pues eso un poco más de como diríamos como intimidad no es que la puerta si la haces así de tres de alto para salir en un pequeño balconcito no sé es como demasiado queda demasiado no sé no me resulta bonito me resulta raro vale así queda bastante bien así queda guay vale así que bueno yo creo que con esto vamos a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado como os digo terminaremos terminaremos el el tejado yo creo que en el siguiente episodio faltan por hacer pues eso hacerle algunas cosillas por ahí de decoración y tal pero bueno como siempre espero que os haya gustado este episodio si os ha gustado ya sabéis darle un like que siempre ayuda comentar lo que consideréis oportuno en los comentarios que para eso están como siempre nos veremos en el próximo vídeo hasta luego go chau